¡Basta! Claro, tú siempre lo has defendido. Sí, lo he defendido, pero ahora estoy de tu lado. ¡No seas tan celoso! Mira, mira, Marisol, ponte en mi lugar, ponte en mi lugar. ¿Qué? ¿Qué tiene? Ah, 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 ¿verdad? Ahora que me acuerdo, he visto a Juan Guillermo con una chica hermosa. ¿De verdad, ah? ¿De verdad? Mentira, eso lo dices para que yo me vaya de acá y te deje el camino libre. ¡De verdad! ¡De verdad! Era una chica rubia con hojas azules, linda, qué linda chica. Él la estaba abrazando así, pero creo que eran amigos, no quiero ponerte celosa. ¡Mentira! Pero le decía, qué linda eres, que de verdad... Y tenía un pelo rubio así, hojas, una cinturita, pero si vieras qué linda cinturita. No, eso es mentira. De verdad, de verdad, era una chica muy... ¡Yo vengo! ¡Aló! ¡Escúchame, tarazos! ¡Sepate, sepate, sepate! ¿Qué pasa, señorita? ¿Has visto, Juanita? Ah, no, no, no lo he visto. ¡Maldición! ¡Se me escapó! Se ha herido con la chica rubia de ojos claros, pero... Ah, no. Apenas lo encuentre... ¡Ay, lo voy a matar! ¡Ay, lo voy a matar! A la reganita. A la reganita. A la reganita. ¿Hacía mal extranjero? ¿Halo? Guten morgue. Pericotito, ¿podemos hablar? ¿Halo? Guten morgue. Guten morgue. Vamos a la casa. ¿Por qué ves cosas donde no las hay? ¿Por qué estás celosa de milagros? Porque es bonita. ¿Y eso qué tiene que ver? Y trabaja en tu casa. ¿Y? Y duerme en tu casa. Y come en mi casa y se baña en mi casa. Pero eso no es motivo para que desconfíes de mí, ¿no? ¿Y por qué lo vi caminando solos en la calle? Jimena, la estaba acompañando. A ver, ¿cómo te hago entender que tú eres la única chica a la que yo amo? La única chica que me mueve del piso. Punto final. Se acabó la discusión. Pero... Jimena, esta discusión no tiene sentido. ¿Confías en mí, sí o no? Sí. ¿Dejamos de lado a los tontos celos? Ya. Qué tonta que soy, ¿no? Sí. ¿Cómo puedo desconfiar de ti? Si tú nunca me vas a dejar por nadie, ¿no? No, pues. ¿No? No. ¿Aló? Papi. No, no, Giovanni, ya se fue. Se fue hace rato a su casa, sí. Eh, papá, no te estoy mintiendo, en serio. ¿De dónde me está llamando? ¿Me está llamando de tu carro? ¿Qué? Sí, es el carro que me regaló Lorenzo. Ya vamos a estar de vuelta. Pero me juras que Giovanni ya se fue, ¿no? Ya, chao. Ay, amorcito, no sé por qué te pones así. Mira, Meche, yo también fui joven. Y sé lo que es estar a solas con enamorada en la casa. Sí, pero Jimena es una chica bien centrada. Está bien. Oye, amorcito. ¿Sí? Los asientos de atrás se ven bien cómodos. Y espaciosos. ¿Qué estás pensando, eh? Todavía es muy temprano para decirte lo que estoy pensando. Tal vez en la noche. A la casa. A la casa. ¿Y aquí en la casa? No sé por qué más. Entiendo, entiendo lo que pasó. La última vez fue muy dulce. Muy romántico. No pudiste darte cuenta de la bestia que encierra el chacón. Te volvemos tú con nena. Esto lo aprendí en chiclayo. Y eso lo sabemos. Lo chacón. Es para no perder tiempo por la parte de aquí. Y si es con el chapillín y todo eso. Mira. Inclusame. Así. Observa cuando sale mi rostro. La sensualidad. Y las puertas me quieren cerrar. Pero ¿qué va? Siempre me ves secular. Así ven la nena. ¿De qué da alguien eso? Oh, se me cayó algo. Me hagas tu reina, mujer. No quiero que te acerques a nosotros. No quiero que nos contamines con tu presencia. Mónica y yo nos vamos a casar y vamos a ser muy felices. Y tú no vas a hacer nada por evitarlo. Es la última vez, Fiorella, que intenta separarnos. Vamos. Vamos. ¡Abronica! ¡Ven! ¡Apá! 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 ¡Mira! ¡Mira el pajarito! ¡Ahí! 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 ¡Apá! ¡Ahí! 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 Escúchame, limenito, en este momento estoy con mi Wendolin, tranquilo, le voy a dar su regalito y lo que menos queremos es que llames por teléfono, ¿sabes por qué? Porque Wendolin es mía, ¿me entendiste? Wendolin es mía, no vuelvas a llamar, porque si vuelves a llamar te voy a... ¡Aló! ¡Aló! Me colgó el teléfono, me colgó el teléfono, dame, dame su teléfono, lo voy a llamar en este momento. ¡Alvenso! ¡Alvenso! ¿Qué? ¿Te has dado cuenta cómo me has arranchado el teléfono? Por culpa de ese idiota, de ese atorrante. ¿Idiota? Sí. El que está haciendo el papel de idiota eres tú. La virgencita del chapi, ahora yo soy el idiota, qué increíble. ¿Y cómo es eso que yo soy tuya? A ver, cuéntame. Tú eres mi amiga, tú eres mi razón de ser, porque nosotros somos novios, mantenemos un amor libre y puro. ¿Tú piensas que con este regalo me vas a comprar? No, Wendolin, este regalo te lo traje para decirte que... Profundo, para darnos, para darnos el más dulce de los besos. ¡No eres eso! ¡No eres eso! ¡No eres eso! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Me duele la cabeza! ¿Te duele la cabeza? ¿Quieres que te compre una aspirina? La mejor de todas, ¿te la compró en este momento? No, no quiero nada, no quiero nada. Quiero que me hagas un favor. El que quieres, el que quieres. Mira, tendrías que ver la posibilidad de trabajar como modelo. O en televisión. No te creo. Sí, pero si eres tan guapa. Ay, no sé. No, pero tenés que animarte. Como modelo tendrías que trabajar. Eres guapísima. Mira qué pelito tan lindo. Tal vez... ¡Ah, sí! ¡Te quería encontrar! Buenos días, señorita. Buenos días. Es una niña. ¿Y la otra chica? ¿La guapa? ¿Qué chica, Mari? ¿Cómo que qué chica? No te hagas. No te hagas. La rubia de ojos claros con las que estaba coqueteando. Rubia de ojos claros. Estaba hablando con Almendrita. La única chica. Morocha. De ojitos oscuros. ¿De qué me hablas, Mari? No, no, no. Tú estás tratando de... De confundirme. Pero Lorenzo te vio coqueteando a ti con... No, a ti no te vio, pues. A mí me vio... La cara de idiota. Es... Ay, Almendrita linda. Pesiosa. Sigue conversando con mi Juani, ¿ya? Ya. Y me lo cuidas. Chao, mi amor. Chao. Chao. Chao, mi Juani. Pesita. No, 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 no.